A la década de 50 a 59 años, la propuesta y el plan es iniciar en la primera semana de mayo y la meta de vacunación que tenemos con base en los datos del censo del INAGI es llegar al menos a 9 millones 128 mil 769 personas de 50 a 59 años en toda la República. Tenemos la distribución estatal y estaremos usando y empleando la estrategia ya probada en adultos mayores con la Brigada Correcaminos, en una distribución proporcional a todas las entidades federativas y priorizando municipios con base en la proveeduría, en las tasas de mortalidad y por otro lado también insistir en la necesidad de un avance concurrente y paralelo en municipios urbanos y rurales. La siguiente, por favor. Y para eso lo que estamos anunciando a la población general es ya el inicio del preregistro, el pre-registro que es en esta página, mivacuna.salud.gov.mx, estará abierto a partir del miércoles. Y lo importante en esto es el que consideren que esto es una estrategia que nos es muy útil para la operación, para la logística, para la programación, para la convocatoria y los datos que se están solicitando en esta página es el CURP o la CURP, entidad, municipio, código postal, teléfonos y datos de contacto. Y muy importante también recordar que el registro o de este registro no depende el orden de la aplicación, nos permite planear, pero no depende el orden, pero sí invitamos a toda la población a registrarse. Muchas gracias.